El tema, si realmente son créditos o realmente es una estafa UVA. Por eso vamos a hablar con Daniela Funes, que es representante de algunos danificados por créditos UVA, ya sea emprendarios o personales, integrante de los grupos de reclamo, que por lo menos nos va a poder explicar si se trata de créditos o de una estafa. Daniela, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Es un gusto charlar con vos y poder tratar de llevarle a la sociedad qué es lo que está sucediendo con el tema de los créditos UVA, emprendarios y personales. Sí, bien lo dijiste, estos créditos son una estafa, y no solo vos, sino que este nuevo gobierno, una de sus propuestas de campaña era solucionar y reconocía que era una estafa, y hoy nos dice que es un contrato entre privados. Entonces mucha gente confió, porque el cierre de campaña del diputado Máximo Kirchner nos menciona a nosotros, y en el debate, si lo viste, el debate de los candidatos a presidente, también se habló de créditos UVA. O sea, éramos algo en agenda, era una propuesta, o sea, de campaña, porque reconocían que era una estafa, y nosotros creímos que le entendían realmente al sistema y que iban a solucionar esta estafa a miles de argentinos, porque ellos hablan de 105.000 hipotecarios, pero acá somos 450.000 emprendarios y personales que pertenecemos a ese mismo sistema UVA. Entonces no son nada más que 105.000, la gente que compró vehículos para trabajar, porque se quedó sin laburo, porque quería progresar, después de laburar 12 horas se lo merecía, lo que vos me quiero decir. El tema que ahora más preocupante es que el ministro Ferraris, ustedes saben que estuvo congelada la cuota, congelada, no el capital, el capital siguió corriendo, y la cuota se descongeló ahora. Bueno, bueno, el capital siguió corriendo para ustedes, que son los tomadores de los créditos UVA, para Vicentín no, ¿eh? Ah, no, 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 para nosotros. Es más, nos hemos juntado con senadoras nacionales de acá de la provincia de Santa Fe, y a ver cómo podíamos solucionar, o qué se podía plantear, y ella me dijo que el impacto fiscal del Banco Nación, o de quien sea, era muy grande, entonces, que no estaba el dinero para darle una solución a los créditos UVA. Así que, pero ahora sufrimos una nueva estafa con esto del descongelamiento, porque nos hablan de un sistema de convergencia, que para que la cuota no tenga un salto enorme, y nos pase a la cuota real, va a ser 6% mensual. Que empezó ahora en febrero hasta julio del 2022. O sea, todos los meses 6%. Pero es decir que vale un 108% de aumento de la cuota, ¿no? Claro, pero si nosotros vamos, el congelamiento empezó en abril del 2020, o sea que nosotros enero, febrero y marzo, nosotros tenemos una inflación, corriendo desde abril, ¿eh? Sí, sí. Del 28,4. Ponerle 29. 29. El presupuesto del 2021, que lo habían dicho, no va a ser, y la gente está firmando muchos paritarios, pero menos por un 29. A mí eso, sumando esos dos números del 2020 y del 2021, me da 57,4. O sea, y después de los 6 meses restantes del 2022, ¿qué sería? Un aumento del 51% en la cuota. O nos están mintiendo con la inflación, como dijera el gobierno anterior cuando nos metimos en este crédito, o nos vuelven a estafar a nosotros, porque nosotros en 18 meses sufriríamos un 108% de inflación, pagaríamos sobre la cuota. Claro. No sé si me explico. No, 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 si te explicas, a ver, vayamos por parte, dijo Jack. Sí. ¿Cuántas veces pagás un auto si compras un auto? Y con lo que le debo ahora al banco, con lo que le entregué, con lo que le... Bueno, con lo que le... Sacarle y que le entregué, con lo que le... Y ya le estaría pagando lo que me prestaron. Yo le debo ahí al banco un millón. Me prestó 400. Yo le pagué más de 400. O sea que lo que me prestaron a mí, yo ya se lo debo, ya serían tres veces. Claro. ¿Entendés? Tres veces. Mira para que vos tenés una idea. Nosotros, lo que le debemos los créditos de UBA hasta el primer trimestre del 2020, dice financiaciones, porque esto es del Banco Central, entreprendarios personales, son 94.311 millones. Y de hipotecario, 321.683 millones. Eso nos da un total de 447.300 millones. ¿Está? 450 millones. El banco, los bancos, de ganancia en el 2019, de beneficios totales de ellos, en el 2019 nada más, fue de 329.000 millones. O sea, y en el primer trimestre del 2020, 100.000 millones. O sea, ellos... ¿Sabés cómo lo veo yo? En un año recuperaron toda la plata de lo que son nuestros préstamos. A ver, Daniela, cuando asumió el gobierno anterior, fue la transferencia de fondos más grande de la historia de los bolsillos de los argentinos a las cercas del Estado y de los privados. ¿Sí? En este caso, es exactamente lo mismo. Porque toda esa cifra que vos me estás mencionando es la que se trasladó del bolsillo del trabajador por haber tomado un crédito, no para salvarse, sino para laburar. Exacto. Así es. Y ahorita dicen, vende el vehículo. El vehículo, cuando vos lo usás para trabajar, no tiene el mismo valor que alguien que lo guarda en una cochera. Claro. Lo tengo que regalar. O sea, ni así le saldo al banco la deuda. Yo cuando empezó el congelamiento, le debía al banco 600... No llegaba a 600.000 pesos. Y a diciembre, de acuerdo a lo que figura en la central de deudores, a diciembre, no te hablo ahora a febrero, a diciembre le debo un millón. Vamos en una ecuación, Daniela. Vamos en una ecuación. ¿Se puede saber qué vehículo compraste? Yo compré una camioneta, una Ford, usada, 2016. Pero entregué... En ese momento el vehículo salía 900.000 pesos y yo entregué 500.000 pesos. O sea... En el año 2018. Bien. 400.000 pesos. Sí. ¿Sí? Vos sacás de crédito 400.000 pesos. ¿Cuánto vale la camioneta hoy? Y la camioneta hoy vale... Depende de quién le da. Si voy a la firma, dice que vale 700.000. Y si voy al registro, me dice que vale 1.500.000, 1.600.000. Porque es usada, porque no compré cero kilómetros. Claro. Pero ¿cuánto es la equivalencia de los 500 que vos ponías? ¿Me explico? Vos estabas poniendo el 50, el 60%. El 60% y en todos estos meses yo ya le pagué más de lo que me prestaron. A ver, ¿recuperás el 60% de lo que debés y vendés el vehículo? No, porque si yo lo vendo en 1.500.000, le debo al banco 1.000.000, tengo que pagar todas las patentes porque no me alcanza para pagar las patentes. O sea que te roban la que invertiste. Los 500 más... y pierdo todo lo que pagué. Está bien, lo que pagaste lo vas pagando. Pero la que invertiste es la tuya. Esa te la están robando. Sí, sí, sí. Yo no recupero nada. O sea, no recuperamos nada. Qué bárbaro. O sea, eso es una gran mentira. Después cuando te hablan del tema del contrato. En el tema del contrato, acá justo lo tengo. Primero que no te lo daban. Nunca. El contrato. Y acá escuchá esto para que te dé cuenta cómo dicen... ¿Cómo no sabían que era el nuevo que cómo era el sistema? Amortización. Sistema francés. Era el monto de lo que se va con el... Porque encima vos pagás un interés compensatorio que te lo suman ahí nomás. O sea, de 400 que había pedido ya era ahí en el momento 635.857. Eso se asegura el banco en forma anual. Ese 23%. A una tasa fija. Sistema francés dice tasa fija en 48 cuotas mensuales y consecutivas de... En la primera cuota de 13.247. Bueno, día de vencimiento. En ningún momento acá te dicen que es... Iba, inflación, CER, E... ¿Vos me entendés? Sí, 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 sí. Eso dicen los contratos. Después cuando... Y encima acá al final vos firmabas, firmabas y acá dices... Se recibe este dato una copia idéntica de toda la comunicación. ¿Por qué las mujeres nos dieron copias? La copia la conseguimos por medio de intimarlos a los bancos para que nos den las copias. En algunos lugares, sé que están secuestrados los vehículos y... No, nosotros ya sufrimos remate de vehículo. Bueno. Antes de la pandemia se llevaron los vehículos, los remataron. Por decirte, la persona que había 600 lucas se lo remataron con alguien importante de Buenos Aires que se dedica a remate, ya está todo arreglado. Por 300, 400 mil pesos y se volvía a 600, esa gente perdió el vehículo, perdió lo que entregó, perdió lo que pagó y le dio al banco todavía 200 lucas que después no va y va aumentando. Y encima se quedó sin laburo porque el vehículo tenía que lograr, ¿no? Sin auto, sin plata, sin lo que entregó, no recuperó nada. ¿Hasta cuándo el Estado nos va a seguir chupando la sangre de esta forma? Es que no nos escucha. Hemos presentado pedidos de audiencia porque nosotros queremos explicarle a ellos cuál es el sistema. Porque estoy convencida de que no le entienden, sacan cualquier medida sin escucharnos a nosotros. ¿Vos crees que la dirigencia política no entiende? Mira, nosotros cuando tuvimos reuniones con los diputados para que presenten proyectos, vía Zoom, hablo de este año, había diputados que no sabían que había créditos UBA personales. Está en la ignorancia que cuando firmaron la ley de emergencia, cuando votaron la ley de emergencia en el 2019, que fue todas las apuradas, te debes acordar, en el artículo que habla sobre créditos UBA, pusieron créditos UBA hipotecarios y planes de ahorro. La mayoría de diputados y senadores son abogados. Yo te hago una... Planes de ahorro no son créditos UBA. Hasta ahí la ignorancia lleva. Te hago una pregunta, Daniela. A ver, cuando vos te enteraste para poder tomar un crédito, ¿de dónde vino la difusión? Del Estado. Si el Estado difunde. Si el Estado... El Estado que promocionaba y te hablaba de una inflación, de esto, y aparte porque yo el Estado, el gobierno de ese momento, a mí me deja sin trabajo. A mí me dan un crédito sin tener un ingreso demostrable. Yo les dije, yo no quiero un auto, o sea, compro un vehículo para trabajar porque me quedé sin trabajo. Fue muy claro lo que yo les dije. Ahora, yo hago esta pregunta, Daniela. Si el Estado promociona determinada cosa para que a vos te cambie la vida. Sí. Que de hecho te cambió la vida, ¿no? Sí. Bastante. Bien. Si el Estado promociona algo como para que te cambie la vida, ¿no tiene responsabilidad el Estado de haberte promocionado algo que realmente lo único que hizo es destruirte la vida? Sí, sí. Y ellos dicen ahora que el Banco Central es el que se tiene que ocupar de nosotros, que el Ejecutivo no tiene nada que ver, que es un ente, digamos, aparte, privado, con su propia autonomía. Qué raro, qué raro, porque hace tres días una diputada, la diputada Fernanda Vallejo, dijo que trabajan unificados con el Ejecutivo, hablando de otro tema. Claro. Entonces, que el Banco Central no toma decisiones sin consultarlo con el Ejecutivo. O sea, para nosotros no. Ustedes relencien, vayan a ver cómo hacen. Pero cuando son cosas de ellos, sí. Ahora, ¿vos te pensás que cuando el Estado va a reportar o reproducir una actividad bancaria que va a ser beneficiosa para los argentinos, para que la puedan tomar y puedan tener una salida laboral y que puedan tener esto y que puedan... Todo chamullo. ¿Vos creés que el Estado no miró la letra chica de los bancos? Porque ahora es muy fácil, uno dice, no, son temas entre privados, el Estado no tiene nada que ver. Y si no tiene nada que ver, ¿para qué lo promocionás, digo, no? Exacto. Pero yo, hablando así con gente que conoce mucho más del tema, yo soy ignorante en ese tema, me dice, ¿sabes por qué no van a hacer nada? Porque el Estado le debe con eso de... Yo mucho no entiendo de los bonos, de las del ICC, de esto, que se siguen financiando bonos y bonos y bonos, y le toman que los bancos estaban colapsados de peso y agarra esa plata. Exactamente. Entonces no van a ir en contra de los bancos. Exactamente. Y ustedes que se arreglen. Exactamente. Vuelven a sacarle la plata del bolsillo a los trabajadores. Exacto. Entonces nos arreglemos. Pero yo digo, bueno, nosotros estamos perdiendo los autos, porque eso es lo más triste. Tenemos gente que falleció. Una persona muy compañera en esta lucha de Tucumán, esa noche tengo el mensaje, me manda a Daniela, no sé qué voy a hacer porque no puedo pagar si se levanta la medida de... Ni siquiera estábamos pagando congelados, no estamos pagando. Recién seguimos con esa medida que daró el Banco Central de poder pasar al final del crédito, que lo único que hace es endeudar mucho más. Pero bueno, no llegamos a pagar. Una persona de 36 años, Recién, ¿no? Sí, me manda un mensaje a mí y me dice, se le dio, tranquilizá, este gordo, que yo le conté el escrito. Al otro día, otro chico que también tiene que ver, me manda y me dice, el gordo trabajó siendo hipertenso toda la noche en el aeropuerto de Tucumán, bajo el agua. Es porque yo le dio un taro cardíaco y se murió. No, lloré todo el día, en el aeropuerto les dije, chico, hoy no puedo ni contestar un mensaje. O sea, no toman mi mensaje. Me escribí a todos los diputados y le mandé los mensajes, le mandé los fotos, no les importa. Fíjate lo que vos decís, Daniela. Fíjate el concepto. Se murió una persona a la cual no conocías, pero sí tenías una relación en cuanto a, en cuanto a, que es damnificada igual que vos. Sí. Y dijiste lloré toda la noche. Sí. ¿Sí? Sí. Eh, el Estado te roba las vacunas, se muere la gente y no llora nunca. No, no le importa. No le importa lo que nos pasa. No le importa lo que nos pasa. Pero aparte de eso, yo me río, o sea, me río cuando me dicen, es una payasada. Y yo te voy a decir la verdad porque yo no puedo dar una mirada. Yo soy, yo toda mi vida de cuna soy peronista. Y no tengo problema de decirlo. Porque acá no se trata de colores políticos. Acá se trata de acciones, de luchar por el pueblo, por la necesidad del pueblo. Usted nos mintió. No, señor presidente, a nosotros nos mintió. Entonces, eh, define esta persona en esa situación, la gente perdiendo el laburo, la gente perdiendo los autos, creyendo en una promesa de campaña. Eh, a mí yo no me interesa. Realmente me interesa. A tal punto que yo me río cuando veo las publicaciones y dicen, no, corté un listado. Veo, ve, ven, ven acá Rosario, acá Rosario. Estaba con el intendente, el aminigo, el fulamito, lo... Y la gente no. ¿Sabés qué pasa, Daniela? No hay nada más eso. Es una burla. Es una burla. ¿Sabés qué pasa? Yo también soy peronista, Daniela. La verdad que vos le dijiste al aire. Yo también. Yo también soy peronista. pero soy peronista de la doctrina de Perón y de Vita soy peronista de las 20 verdades soy peronista de la de la verdadera ideología del movimiento nacional y justicialista ahora esta gente es peronista no, y yo se lo dije en la cara y me bloquearon a mi me bloquearon Santoro me bloqueó Juan Pablo, volvieron y teniendo los celulares pero que Santoro porque ustedes son pseudo peronistas porque ustedes son los asesores y tendrían que admitirle al presidente lo que está pasando Santoro es radical no solo que es radical sino que vive a costillas del estado con un montón de contratos a costillas del estado que todavía no ha podido blanquear ¿qué le puede interesar lo que pueda tener un vecino un argentino que está totalmente endeudado por un crédito que promocionó un estado mentiroso contra un estado hoy bobo porque el estado que hoy tenemos no solo que es mentiroso sino que es bobo porque no hace nada y si y aparte de eso nos miente y nos estafa en la cara con las vacunas porque yo no sé qué edad tenés vos pero hay gente de 60 años 70 años que quiere vacunarse y no ha podido vacunarse y el estado te traiciona y te va a traicionar a vos me va a traicionar a mí nos traiciona a todos porque a la gente eso la traiciona con la vacuna con la enfermedad nos traiciona a todos con el tema de este virus pero a nosotros nos traiciona con los banqueros con los bancos también que también nos traen problemas de salud claro claro o sea nosotros hemos tenido que mandar nuestros hijos a laburar en vez de estudiar teniendo hijos estudiando en la universidad yo tengo dos hijos estudiando en la universidad y tuvieron que salir a laburar y a atrasar su carrera porque si no no comemos porque si yo tengo un ingreso de 45 mil ahora y le estoy pagando al banco 42 con 3 mil pesos tengo que comer pagar la tarjeta no un impuesto que encima le pago el sueldo a todos ellos porque no le pago el impuesto para que ellos si cobren son empleados nuestros exacto pero no 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 me lo escribí le pedí y te bloqueo ¿sabes cuando son empleados nuestros? ¿sabes cuando son empleados nuestros? cuando van a golpear las manos a la puerta de nuestras casas y dicen hola vecino ¿cómo le va? ¿cómo anda? ¿se acuerda de mí? yo soy el intendente de fulano es así te digo sinceramente pero ahora se van a acordar porque nosotros no somos pocos porque ellos dicen no, no somos aquí 405 no, no somos 450 más 105 pero no somos solos nosotros mismos y la familia y la familia y la familia y mis padres votan y mis hermanos votan me ven a mí la lucha el sufrimiento que me tienen que a veces traer algo porque no llego que me ayudan para poder seguir sobreviviendo porque vamos a entonces es todo eso y que son peronistas que no hasta acá llegamos pero creímos pero el pueblo tiene el pueblo tiene que organizarse el pueblo se tiene que organizar porque vos fijate salimos hablando del peronismo ¿no? vos fijate que es lo que nos pasa ¿por qué ganan? porque arman un frente donde meten dos puntos de un lado dos puntos del otro dos puntos del otro dos hasta llegar al 50% ¿sí? entonces en realidad es una gran ensalada eso que cuando gobiernan pasan estas cosas porque se tironean unos a los otros adentro del poder para repartirse el botín no para ver cómo gestionan para la gente pero ¿sabes lo que más me extraña a mí? que no hablan los números yo se voy de hacer números yo les digo a ver ¿ustedes seguro sus votos que ellos siempre hablan? no te molesto ¿quién es el 35? tomámosle un 35 la oposición de hoy otro 35 ninguno llega acá los votos se les da a la clase laburante a política que vota la persona que esto que aquello ¿no se dan cuenta de eso? pero ¿sabes lo que nos pasa? cuando vas a joder a la clase laburante que quiere que la rema todos los días todos los días te levanta a remarla te castiga con el voto ¿qué vas? pero ¿sabes qué nos pasa? Daniela que terminamos votando al menos malo ¿qué? y después termina llegando el más ¿me perdonás? bueno no no me perdones el más tonto por no decir otra palabra ¿sí? o sea votamos al menos malo y llega al poder el más tonto por no decir una barriga ¿sí? porque y realmente después la sufrimos todos yo creo que el pueblo realmente se tiene que ordenar y organizar y que los partidos políticos que sea el peronismo por un lado el radicalismo por el otro que sea el partido que a ver qué es lo que suma el partido qué plataforma política tenemos qué es lo que van a hacer llegan al gobierno sin saber lo que van a hacer bueno por eso supuestamente cuando ellos llegaban ahora una de las propuestas éramos nosotros se cansaron de hacer campaña con nosotros ¿só tal el otro problema? porque también hemos hablado con diputados que son los que votan para darle la mayoría al que esté gobernando ¿quién lo hizo eso? yo me levanta la mano a ver ¿qué me da? yo hasta ahora me abstengo qué casualidad yo no soy idiota soy del pueblo camino a la calle estoy en el barro salgan a la calle muchachos las mujeres que están ahí entonces ¿qué hacen? hasta el último momento no, yo me abstengo me abstengo me abstengo hasta que levanta el teléfono alguien que da un arreglo para levantar la manito y me levanta y cada vez a miles de argentinos porque hoy por lo que vos me estás cobrando con la convergencia un 100% otra vez le están mintiendo no solo a los créditos le están mintiendo a la sociedad sobre la inflación claro porque es porque ustedes ya saben que la inflación desde desde el 2020 desde marzo desde abril porque nosotros de a veces sacamos la cuenta desde abril del 2020 a julio del 2022 va a ser arriba del 110% y no será que no será que no será que esto es para poder planchar el dólar y que después el dólar se vaya a donde se tiene que ir ¿no viste que ahora el dólar está más bajo de lo normal? Sí yo te digo la verdad estoy tan cansado que de las mentiras de los gobiernos tanto del anterior como este yo lamento haber tenido que votar este gobierno y te digo la verdad estoy arrepentido estoy arrepentido de haber votado votado a Alberto Fernández y a Cristina Fernández te digo la verdad totalmente defraudado defraudado porque yo encima el día que voté y es lo que te voy a contar el día que voté dentro del cuarto oscuro con el voto al lado de mi cara me saqué una foto con la cena con toda la esperanza porque nosotros ya veníamos mal ya veníamos mal con este tema con toda la esperanza encima con el diputado nacional de Santa Fe que nos representa que es Marcos Clary y que nunca nos quiso atender pero ¿sabes lo que es? nunca nos quiso atender y le dije ojo mirá ojo para, para vamos a repetir el nombre para, vamos a repetir el nombre y a que te llaman y te atiendes vamos a repetir el nombre Marcos Clary el diputado nacional Marcos Clary el diputado nacional Marcos Clary no quiso atender a Daniela Funes que es una de las personas damnificadas por los créditos personales y prendarios por la estafa que hace el UBA Marcos Clary ¿estás escuchando? sí encima tengo la foto la tarada sacándose la foto con toda la esperanza porque nosotros ya veníamos con este drama del UBA Marcos Clary de Santa Fe nos metió en este lío a miles de argentinos porque acá no sufre el deudor acá sufre la familia completa eso no entienden no sigamos y no estamos en deudados y Máximo crean una bicameral sobre sobre en deudamiento de familia que la preside el diputado Ramón Máximo Kirch se había tomado como eje de campaña el tema de los créditos en el cierre de campaña tenemos el video y todo él habla sobre los créditos sube y dice esta estafa de los créditos sube vamos a solucionarla porque no me ¿lo tenés el video para pasármelo? sí, te lo voy a pasar te lo voy a pasar completo donde hablan todos cuando está hicimos un copilado donde está el presidente en el debate de los candidatos a la presidencia donde me retruca está el Máximo Kirchner pero pasamelo después que cortemos la comunicación que yo lo voy a sacar al aire porque esto esto que estamos hablando es necesario que lo sepa el país que lo sepan los argentinos que vivimos vivimos estafa sobre estafa vivimos de defraudación en defraudación y sinceramente necesitamos tener un estado que esté del lado de la gente alguna vez sí obvio que eso pensábamos nosotros basta de jodas a ver dicen no te preocupes un 6% de la convergencia eso un 6% mensual es un robo cuando los países no tienen inflación del 2% y no nos va tan lejos países que son hermanos nuestros después de hablar del 6% mensual es un robo a mano normal a ver a quién le aumentan el ingreso el 6% mensual a ver decímelo porque yo no conozco a nadie a quién le aumentan los ingresos ¿sabes cuánto tiene un empleado municipal en la plata entre 15 y 20 mil pesos bueno acá tenemos jubilados con estos créditos porque gente que sacó el personal era para vestir el botón y comprar un vehículo gente que sacó para saldar otra deuda que sacó para operar que sacó para remedios que sacó para operarse para operarse para operarse así tal cual escucha jubilados jubilados que no comen gente que está 15 días sin comer esperando el rellizón para saldar el crédito ir pagando el crédito y que no se la mira cómo han llegado a estafar con este crédito porque hay gente que le viene la cuota en la tarjeta de crédito entonces cuando refinanciaron dice que ese mes que bueno pagaba y usted refinanciaba abril que fue en abril y fue en agosto el resumen de ese mes se la refinanciaron como consumo en 9 cuotas a esa cuota del auto con un aumento casi del 70% o sea que o sea ahí nada lo volvieron a estafar porque lo toman como consumo y no como un crédito y los bancos bien gracias y la gente bien gracias y yo lo escuché a veces dijo no es el 70% del coste financiero total y no del 50% porque acuérdense que tres meses de gracia y después se empieza a pagar nueve cuotas ahora que un 70% de inflación en estos meses Daniela nosotros no somos el Estado somos un medio de comunicación la Real Política FM lectura política es mi programa y quiero que vos difundas lo que realmente sentís lo que realmente le querés transmitir a los mismos usuarios que han sido estafados por esta modalidad de créditos que te expreses y que digas todo lo que realmente sentís que quiero que lo escuchen me siento abandonada me siento nada que no soy nadie para el Estado nadie ni mi familia ni nada que lo único que hacen lo único que hicieron fue mentirnos un Estado un gobierno otro gobierno que no hay diferencia entre uno y otro que la única solución para nosotros es no pagar pero no pagar nadie no uno solo o diez o veinte nadie porque salimos a la calle estamos en la calle hacemos caravana nos plantamos frente al Banco Central y no nos atienden no nos dan pelota entonces somos seiscientos mil damnificados estafados no pagamos ninguno porque ahí van a tomar el caso ahí van a tomar ahí lo van a poner en la agenda y ahí lo van a discutir y le van a dar una solución en el momento no puede ser que nos quedemos sin comer sin vivir dignamente que se nos estén moliendo nuestros compañeros de lucha de este crédito y nadie nadie a la nada pero yo les aviso señores de mi parte de mi parte yo voy a poder llevar a perder el vehículo lo primero de perder es todo el sacrificio de la vida pero yo me lo voy a cobrar en las urnas y ustedes se van a ir como se fue el anterior no tengo más nada para decirlo y yo creo que al paso que van me parece que se va con Dillon en el helicóptero al paso que están haciendo las cosas creo que lamentablemente como lastimaron la democracia como lastiman a la sociedad sinceramente Daniela te agradezco mucho estoy totalmente solidizado con tu situación las veces que creas que sea necesario que pueda que puedas transmitir lo que está pasando y cómo está avanzando esto estamos en contacto permanente con vos ¿sabes? vale yo te agradezco pero te agradezco enormemente porque los medios no nos quieren dar lugar los medios nacionales pero ya lo sabemos porque es por su pauta publicitaria vale más el dinero que el pueblo entonces que alguien nos escuche que nos dé el espacio y que esta gente aprenda quién tiene que escuchar para poder llegar a una solución con este tema una de los damnificados quién mejor para plantearlo que nosotros que lo vivimos en carne propia y no el que toca de oído viva Perón compañera viva Perón viva gracias esto es lectura política y ahora sí nos vamos a un tema musical amen